Estados Unidos no esconde su optimismo sobre el Brexit. Un día antes de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el primer ministro británico Boris Johnson recibió el jueves al secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo. Los funcionarios se reunieron durante 30 minutos en Downing Street. A su salida, el jefe de la diplomacia norteamericana solo dijo que había sido un encuentro fantástico. Pero antes, en un acto público junto a su homólogo británico Dominic Raab, Pompeo dejó claro que el Brexit será ventajoso para la relación entre los dos aliados históricos. La administración anterior consideró que si Reino Unido tomaba esta decisión, estarían al final de la línea. Nosotros pretendemos poner a Reino Unido al frente de la línea. Esta es una relación histórica entre nuestros dos países. A excepción del momento en que nos peleamos hace un par de siglos, ha sido fantástica. El Reino Unido abandonará la Unión Europea a las 23 horas locales del viernes, aunque en la práctica casi nada cambiará durante el periodo de transición previsto hasta finales de diciembre. Londres pondrá así fin a casi 47 años de complicada relación con el bloque europeo, que por primera vez en su historia perderá un miembro y ganará un poderoso competidor comercial y financiero a sus puertas. El gobierno estadounidense de Donald Trump ha manifestado su voluntad de lograr un acuerdo comercial con Reino Unido sin los candados europeos, aunque las negociaciones pueden tener varias piedras en el camino. Una de ellas es la decisión británica de permitir que el gigante chino de telecomunicaciones Huawei participe en su red 5G, ya que Washington acusa a la compañía de espiar para el gobierno chino.